¿Quién eres tú? Que viene de lejos, cansado de amar, cansado de salveceras, de un poco de paz, en guerras de amor. ¿Quién te ve? ¿No ve tu historia? ¿Quién eres tú? Yo sé, sé que te amaré, como hace un día, nunca me cansé de esperar, por tu amor, hasta que el día, siempre diré soy. ¿Quién eres tú? Como apareciste, buena mi suerte, eres diferente a los demás. He estado esperando que le estoy, quizás no comprendas cómo soy, pero tenlo por seguro que no voy a fallar, porque tengo el corazón que va a estallar. Todo mi corazón, todo mi corazón es para ti. No me preguntes más, no soy así, todo mi corazón, ya no hay más nada que decir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuándo dices que te quieres? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuándo dices que te quieres? ¿Qué pasa? 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 ¿ Conmigo yo, me llego con la fe, y ya quiero ser ¡Altrán a tu, y me lo trae! ¡Aquí con placer! ¡A la espalda, que espalda! 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 Y sin ver al enemigo en aquella terrible oscuridad Me quitaron el abrigo, el sombrero y que barbaridad Me enfrentaba en el castigo, ya que el cuerpo enseguida le iba a dar Cuando encenderon las luces, era mi papá Con el apagón, ¿qué cosas suceden? ¿Qué cosas suceden? Con el apagón, con el apagón ¿Qué cosas suceden? ¿Qué cosas suceden? Con el apagón Con el apagón, ¿qué cosas suceden? ¿Qué cosas suceden? Con el apagón Con el apagón, ¿qué cosas suceden? ¿Qué cosas suceden? Con el apagón Con el apagón Con el apagón, ¿qué cosas suceden? Con el apagón, ¿qué cosas suceden? Con el apagón, ¿qué cosas suceden?